La fecha histórica en nuestros anales es la de la solemne apertura de las Cortes Españolas, presididas por nuestro glorioso Caudillo, que ha pronunciado en ellas un discurso trascendental. Queremos libertad, pero con orden, y consideramos delituoso todo cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana, contra la patria o contra la social, ya que Dios, patria y justicia son los tres principios inconmovibles sobre los que se basa nuestro movimiento. No necesitan llegar los ejércitos propiamente soviéticos a las naciones para que en una coyuntura favorable pueda desencadenarse la revolución roja que nosotros sufrimos. Muchas son las sorpresas que una guerra larga puede presentar todavía. Lo único conocido es lo que se gasta y lo que se destruye, las víctimas inocentes que se inmolan, los odios y rencores que se siembran y el final ineludible de pueblos aniquilados y de masas defraudadas ansiosas de pan y de justicia. Este ligero esbojo de la situación de la guerra os dará idea de las obligaciones y deberes de los españoles hacia la nación en este momento histórico en el que España necesita de toda su autoridad y de su fortaleza para enfrentarse con todos los problemas que el futuro entraña y para llevar a Europa la serenidad de su juicio cuando llegue el momento de que la razón, imponiéndose sobre las pasiones, abra entre los contendientes un horizonte de esperanza. Procuradores todos, en confirmación de la fe en esta España que renace plena de virtudes, gritad conmigo, ¡Arriba España!